La Nucía estrenó el nuevo estadio olímpic camilocano el pasado domingo 25 de agosto con el partido de fútbol de liga entre los rojillos y el cornellá. El histórico debut del club de fútbol La Nucía en segunda vez sirvió además de marco para la inauguración oficial de una nueva infraestructura deportiva que completa este complejo nuciero de 400.000 metros cuadrados. Es un día histórico para la Nucía, un día importante. Este estadio olímpic camilocano va a ser un referente a nivel internacional por lo que supone el campo de fútbol, por lo que supone el estadio Letismo. Estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos a las personas que han hecho posible esta construcción. Hace un año empezamos a poner la primera piedra, un año después una realidad. Es un sueño hecho una realidad y creo que es muy importante para la historia de la Nucía. La gente ha venido a disfrutar, más de 2.000 personas han estado en el campo disfrutando de esta victoria, pero sobre todo viendo la instalación, que es lo realmente importante. Esta instalación está preparada para avergar cualquier tipo de evento, desde el partido hasta la próxima semana al campeonato de España Letismo, pero sobre todo también es importante cuidar el deporte base. El deporte base del atletismo, el fútbol, creo que tener una infraestructura de esta forma nos permite abrir más las puertas, que haya más atractivo. En la inauguración del Estadio Olímpic, Camilo Cano, justo antes del partido, se rendía un sentido homenaje al jugador juvenil nuciero Miguel López, recientemente fallecido, con la presencia de su familia en el campo. Los familiares del juvenil nuciero se llevaron la ovación de la tarde de las más de 2.000 personas que llenaban el estadio en su estreno. Toda la cantera rojilla participó en la inauguración del estadio junto al histórico dirigente Tomás Llorens, el actual presidente Raúl Gómez y el alcalde de la Nucía. Estamos impulsando el eslogan de la Nucía Ciudad del Deporte, pero sobre todo creando riqueza, creando puestos de trabajo, creando retorno económico, pero lo más importante, cuidando el deporte base. Para el Ayuntamiento de la Nucía es fundamental que los jóvenes disfruten, utilicen las instalaciones. Estamos consiguiendo que el 86% de los niños utilicen la ciudad deportiva y conforme vamos añadiendo piezas a este gran puzzle, pues creo que nos vamos convirtiendo en un gran referente, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. El nuevo estadio olímpico Camilo Cano ocupa una parcela de 34.000 metros cuadrados ubicado frente al pabellón de la Ciudad Esportiva. Un nuevo estadio que cuenta con un campo de fútbol 11 de césped natural con medidas FIFA para albergar partidos internacionales y una completa pista de atletismo de última generación equipada por Mondo con una superficie muy parecida a la que se va a instalar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Lo importante realmente es la puesta en marcha de este gran estadio, un estadio que va a ser un referente a nivel de toda España. El próximo fin de semana, sábado y domingo, tenemos aquí el Campeonato de España de Atletismo Absoluto. La primera vez que se organiza ese campeonato en la provincia de Alicante. Y para nosotros es importantísimo, es una infraestructura, creo que es clave para que la ciudad deportiva siga creciendo, siga atrayendo atletas, siga atrayendo deportistas. El próximo fin de semana, 31 de agosto y 1 de septiembre, el Estadio Olímpic Camilo Cano albergará el Campeonato de España de Atletismo que servirá para el estreno oficial de la pista de atletismo con más de 600 deportistas que competirán en 42 especialidades.